Le cuento que de acuerdo a la fundación United Health, el número de adolescentes que se suicidan aquí en Texas aumentó en un 28% en los últimos tres años, así como lo escuchan. Tan solo en el año 2016, un total de 149 menores de 17 años de edad se quitaron la vida en Texas y uno de cada ocho estudiantes de preparatoria intentó suicidarse. Para hablar más en detalle sobre este preocupante tema nos acompaña Elizabeth Guzmán, consejera profesional interna de la organización Pilar de la Redu. Elizabeth, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. La primera pregunta se impone por sí sola. ¿Por qué esta espantosa tendencia de tantos jóvenes menores de 17 años con todo un mundo y una vida por delante teniendo ya pensamientos suicidas? Bueno, hay que considerar varias cosas. Una que es esta etapa de desarrollo en la adolescencia, pues están tratando de buscar su identidad, están desarrollando su identidad, su personalidad. Entonces tratan de hacerlo ahora, ahorita, las redes sociales es algo, verdad, que está muy de moda. Es prácticamente en lo que a veces se basan, en buscar un nivel de identidad, un nivel de aceptación entre los compañeros que tienen. Pero, tomando lo que acabas de decir, como ejemplo, tú dices que estás en una etapa de desarrollo de la adolescencia. Yo pasé por esa etapa, ya ni me acuerdo, ha pasado mucho tiempo. Tú pasaste por ella, pero a mí nunca me dio por suicidarme. Yo estaba a esas alturas cuando tenía 16, 17 años pensando en si quería ser el pelotero tal, o el futbolista tal, o el médico, o la novia que quería tener el aula tal. Pero no, matarme, no suicidarme, ni tú tampoco. Claro. Entonces, ¿por qué esta tendencia tan alarmante hoy en día en la era de la alta tecnología? ¿Es debido en parte a lo que acabas de mencionar también, los artilugios electrónicos? Sí, claro que sí. Sí, muchos de los ahora estudiantes, adolescentes, que son estudiantes ahorita, se aíslan mucho y la mayoría del tiempo a veces se la pasan más en estos instrumentos, el teléfono, la computadora, en redes sociales. Y entonces se pierde esa conexión social con los papás, con los amigos, y no se senta esa conexión, es así. Sí, ahora, esto también puede ser por factores de riesgo, ¿verdad? ¿Cómo cuál es? Puede ser que hayan perdido un ser querido, puede ser que haya un historial de suicidio en la familia, puede ser que ya tengan un diagnosis de salud mental, que tengan un problema de salud mental, el más común es la depresión. Entonces, esto hace, pues ahora que esos intentos de suicidio o ideas suicidas sean más prominentes en ciertas personas. Perdón, y puede pasar también que mamá y papá, que son padres jóvenes, se la pasan también en el teléfono, en las tabletas, y les importa tres cacahuates lo que quiera conversar el hijo con ellos, ¿correcto? Sí, exacto, exacto, eso es lo que vemos bastante en la comunicación. Elizabeth, ¿y hay signos, señales de alerta que nos permitirían prevenir que un joven llegue a suicidarse? Sí, el que vemos más común es que ellos hablan sobre el suicidio o a veces hacen comentarios que van a suicidarse. Quiero recalcar que no debe tomarse en ninguna manera ligera en que sea nada más en buscar atención, porque no es busca de atención, actualmente es una llamada de auxilio de esa persona, de ese adolescente. Entonces, puede ser eso, puede ser un cambio en estado de ánimo, repentino, en grados a lo mejor, empiezan a bajar en grados, se empiezan a aislar, cosas así, es importante que estemos viendo y que estemos en comunicación y que sepamos qué están haciendo nuestros adolescentes. Bien, captamos esas señales de alerta, ¿qué es lo que debemos hacer como padres? Buscar ayuda profesional y conectarnos con esos, con nuestros hijos. Inmediatamente buscar ayuda profesional y también no dejarlos solos. Es muy importante, es siempre saber dónde están, no dejar que estén en el cuarto y dejarlos solos, es lo que van a buscar. Y si me permites también agregar algo más, el bullying en las redes sociales, el acoso. Te tomas una foto, un video, abusando de ti, lo viralizan y acabaron con tu autoestima. Exacto. Correcto. ¿Qué podemos hacer para combatir eso? Acudir con las autoridades en las escuelas, tratar de ver, a lo mejor empezar a monitorear qué tanto están usando el internet, las redes sociales, monitorear quiénes son sus amigos como padres. Es nuestra responsabilidad de saber en qué se están involucrando también, con quién y llevarlos también, si necesitan a lo mejor con un consejero, para que puedan saber a qué grado les dañó ese comentario, ese bullying al que fueron expuestos. Elizabeth, se nos ha agotado el tiempo, pero me dio mucho gusto contar con tu presencia y con tu colaboración. Espero tenerte de vuelta por acá. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti.